Efecto Inspiración es soñar, construir, compartir, es descubrir, conectar, empoderar, es reflexionar, transformar, trascender. Efecto Inspiración eres tú. Gracias por unirte a este diálogo. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. Soy Jessica Garza. Bienvenidos a Efecto Inspiración. La pandemia que estamos viviendo nos obligó a grabar este programa de manera remota. Por lo mismo existen algunas fallas de origen en el audio. Sin embargo, esto no nos detiene. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer valiente y decidida. Les cuento sobre ella. Nació en San Luis Potosí hace 21 años. Actualmente vive en la Ciudad de México. Es una adicta en recuperación. Lleva dos años y medio sobria, transitando un nuevo camino de vida. Se certificó como consejera en adicciones. Es maestra de yoga y está estudiando el ámbito de las adicciones, la psicología y la espiritualidad más a profundidad para seguir ayudando a familias que puedan estar pasando por lo mismo. Con muchísima emoción y gusto le doy la bienvenida a Monserrat Aldred a Efecto Inspiración. Monse, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Hola a todos. Muchas, muchas gracias, Jessy. Muchas gracias a Efecto Inspiración. Estoy muy contenta, muy emocionada y pues claro que esto me motiva muchísimo a seguir aprendiendo, a seguir transmitiendo y a seguir apoyando a gente que pasó por lo mismo o que está pasando por lo mismo que yo pasé. Monse, además, déjame te digo que tenerte en el programa me llena de mucha emoción, como ya te dije, porque tu historia de vida es un ejemplo de que siempre se puede salir adelante. Y le quiero platicar a la gente que cuando por primera vez yo te conocí, cuando por primera vez escuché tu historia en dos diferentes eventos en los que estuve, uno fue en un podcast y otro fue en una conferencia en donde tú también platicaste. Me quedé impactada y recuerdo muy bien que después de escucharte te escribí y te dije, Monse, estoy impresionada con lo que has logrado. Te escribí para felicitarte, para decirte la inspiración tan grande que habías provocado en mí. Y tú hermosamente me contestaste. Yo en ese momento te dije que la plataforma de Efecto e Inspiración estaba abierta para ti en cualquier momento que tú lo decidieras y tú de una manera linda, sencilla, humilde y franca me dijiste y me encantaría, me encantaría poder platicar mi historia. Estuvimos varios meses yendo y viniendo con mensajes. La idea es que fuera presencial. El COVID no lo permitió, pero bueno, hoy estás aquí, Monse, y estoy súper agradecida contigo por esa apertura y por esa sencillez y por darme la oportunidad de que estés en esta plataforma con toda esta comunidad hermosa de Efecto e Inspiración. Así que de verdad, mil, mil gracias. No, gracias, gracias a ti. Y como te digo, la verdad es que este camino ha sido ayudar, pero ayudando a la gente me ayudó a mí. Entonces eso, más que otra cosa, digo, con que impactemos a una persona, yo me quedo orgullosa y contenta, pero sí, pues más que nada mucho esto es por mí, para yo seguir creciendo, para yo seguir dándome cuenta de cosas, porque cuando hablamos, sanamos. Entonces, más que nada es eso. Totalmente de acuerdo, Monse. Y bueno, empezamos ya con tu historia, Monse. Yo siempre las entrevistas, las personas que me escuchan ya lo saben, las empiezo siempre de la misma manera. Y es pidiéndoles a mis invitados que me den un poquito de contexto sobre quiénes son. Cuéntame un poquito, Monse, cómo creciste, cómo fueron tus primeros años de vida. Ya dijimos que naciste en San Luis Potosí, que tienes 21 años, pero danos un breve contexto para que la gente sepa un poquito más sobre quién es Monse Rataldé. Claro que sí. Pues sí, efectivamente, yo soy de San Luis Potosí. Nací en enero del 2000. Y pues bueno, mi papá es doctor, mi mamá es ama de casa, estudió, pero se dedicó a ser ama de casa. Y la verdad es que yo me describiría a mí y a mi infancia como una película de Disney. La verdad, yo siempre fui una niña, ahorita lo hago consciente, muy consentida, donde nunca me faltó nada, creo yo, en ningún sentido. O sea, económicamente teníamos una familia, iba al colegio, estudiaba. Creo que para mí en mi infancia todo fue estable, todo fue hasta cierto punto tan perfecto que pues fue difícil para mí ir creciendo y dándome cuenta de muchas cosas. Pero sí, en mi infancia yo crecí muy consentida, muy amada, muy apapachada. Soy una niña, fui una niña sobreprotegida, que hasta cierto punto esto me hace darme cuenta de los mensajes que me mandaban y de cómo me educaron. También tengo una hermana que es más chica que yo, me lleva, le llevo tres años, perdón. Y pues bueno, cuando así crecí hasta que yo tenía diez años, ahí empezó creo que a cambiar todo, porque fue cuando mis papás por primera vez se separaron. Y de ahí a los doce años se divorciaron. Entonces, ahí pues más que nada empieza mi historia. Pero yo crecí sin información sobre el mundo, refiriéndome a que mi burbuja era muy pequeña, todo era perfecto, todo era felicidad. Nunca me, nunca me explicaron, nunca me contaron, nunca hablaron conmigo acerca de temas que yo creo sumamente importantes para todos los padres, hablar con sus hijos de sexualidad, de drogas, de alcohol, de amistades, del amor, del amor propio, del placer. Y todo esto era, pues tabú en mi sociedad, en mi familia. Entonces crecí siendo hasta cierto punto muy inocente y muy inútil, creo yo. Entonces, pues sí, es resumida mi historia de mi infancia. Creo que así, así fue mi infancia. Monse, y ahorita que hablas precisamente de esa inocencia y que hablas de esa sobreprotección que tuviste, de esa película de Disney, ¿en qué momento cambia todo esto? Dices que a tus 10 años fue como que cuando dio el giro, cuando tus papás por primera vez se separaron. ¿Qué pasó después? ¿Cómo es que tu vida cambia drásticamente y cómo llegan las adicciones a tu vida? Bueno, yo iba en una de las mejores escuelas de San Luis Potosí y era de puras mujeres y católica, del Opus Dei, de monjas, de padrecitos. Digo, no estoy en contra, pero lo hablo así porque la verdad es que desde chiquita a mí se me inculcó el pecado, se me inculcó la culpa, se me inculcó el miedo. Y pues obviamente esta parte cerrada de que tener papás divorciados era pecado. Yo creo que desde ese momento me marcó mucho a mí que en mi escuela, durante las misas, el padre decía que tener papás divorciados era pecado. Y a las niñas que tenían padres divorciados las corrían de la escuela. Entonces yo, de 12 años, pues lo primero que pasó en mí fue que me enojé con Dios. Desde los 12 años yo perdí mi relación con Dios porque yo sí creía en él, yo pues le rezaba, creía que había alguien cuidándome. Y desde ese momento yo dije, qué asco de Dios. O sea, porque yo me sentía muy mal porque muchas niñas influenciadas por el padre se alejaban de mí, me hacían sentir mal por el simple hecho de tener papás divorciados. Y yo decía, bueno, si es pecado, pues es de mis papás, ¿no? No mío, o sea, no entiendo. Y creo que ahí empezó todo en mi escuela. Me empecé a sentir juzgada, avergonzada, sola, abandonada, no apoyada. Y era algo que nunca había sentido en mi vida. O sea, te digo que yo siempre fui muy amada, muy respetada, con muchísima atención. Entonces en ese momento para mí fue algo muy fuerte y también el hecho de que mis papás, toda mi vida, la verdad, mis respetos, fingieron ser felices y fingieron amarse. Y en el momento en que nos dicen, nos vamos a divorciar, o sea, Jessy, yo nunca escuché pelearse a mis papás. Yo nunca escuché gritarse, nunca vi que se pelearon, o sea, eran muy buenos fingiendo. Entonces cuando se divorcian, para mi hermana y para mí fue un shock porque pues nosotros siempre vimos una familia feliz. Entonces fue muy difícil porque cada quien vivió su duelo, cada quien lo supo afrontar con lo que podía y con lo que tenía en ese momento. Pero pues cuando se va mi papá de la casa, yo siempre fui como la consentida de mi papá y mi hermana de mi mamá. Entonces yo sentía que mi papá se estaba divorciando de mí. No de mi mamá. O sea, que mi papá se estaba yendo de mi vida, que me estaban quitando a mí todo y nunca pude entender que era de pareja el problema. Que no era contra mí, que no era contra los hijos. Y fue muy difícil para mí que, pues bueno, lo digo así, que me quitaran, no me lo quitaron, pero a mi papá. Y creo que de ahí pues todo se vino abajo porque éramos unas niñas que nos ponían mucha atención, éramos muy demandantes, éramos muy consentidas. Entonces cuando se va mi papá, pues mi mamá tuvo una pareja muy pronto, mi papá tuvo una pareja muy pronto. Entonces creo que los dos estaban en su duelo, en su etapa de nuevo, como de volver a enamorarse o no sé qué onda. Y nos quedamos no solas, siempre estuvieron ahí, pero nos sentimos solas. Esa tensión, ese amor, todo dedicar a sus hijas se fue. Entonces para mí fue muy difícil y yo empecé a llamar la atención. Ahí fue cuando todo empezó, obviamente ahorita ya lo hago consciente. En ese momento no era nada consciente, pero empecé a ser súper rebelde en la escuela. Por ejemplo, decían que si teníamos amigos era pecado. Y yo les decía a las monjas que yo tenía muchísimos amigos hombres y que hablaba con puros hombres. Y no era cierto, ¿verdad? Lo único que quería era como, uy, vean qué mala soy. Empecé a sacar malas calificaciones, lo cual de primero de primaria a primero de secundaria nunca me fue mal en la escuela hasta ese momento. Y así, o sea, hacía acciones que eran malas y entonces pues yo las hago para que me vean. Y yo lo que quería era que mis papás me pusieran atención. ¿Qué pasa después, Monse? Tú dices que empiezas a querer llamar la atención. Esta parte de la parte religiosa donde empiezas tú a descubrir pues algo que no te hacía sentido. Esto de sentirte pues pecadora cuando no era así. Todo este tema te lleva a esta rebeldía de la que tú nos platicas. Te lleva a llamar la atención y te lleva a las adicciones. Cuéntanos un poquito de ese proceso, Monse. ¿Qué fue pasando en tu vida? Llegaste a ese primero de secundaria donde empezaste a sacar malas calificaciones, a decir que tenías muchos amigos hombres. Como tú ya lo dijiste, a llamar la atención. Platícanos qué sucede. Y bueno, estando en esta edad de los 12 años, en este colegio, llamando la atención, siendo rebelde, pues mi rebeldía incrementó y me corren. Me expulsan de esa escuela. Entonces me meten a otra también privada. Y en esta escuela yo duro de los 13 a los 14. Pero llego enojada. Llego dispuesta a portarme mal. Como ya consciente, o sea, ya siendo consciente. Empezó mi etapa de enojo, Jessy, hacia mis papás. Como que todos ellos tenían la culpa de haber roto a mi familia. Ellos tenían la culpa de que en el colegio de antes me buleaban. Ellos tenían la culpa de que yo me sintiera sola. Porque si no se hubieran divorciado, como que traía muy presente a esa parte. Entonces en esta nueva escuela, pues lo primero que hice fue juntarme con puros hombres. Y un poco más grandes que yo. O sea, tenían unos 15, otros 16. Yo tenía 13. Entonces pues sí eran chavos más grandes que yo. Y me empiezan a invitar a fiestas. En estas fiestas yo conozco el cigarro. Lo pruebo obviamente sintiéndome cool, sintiéndome la más mala, sintiéndome grande. O sea, para mí fue como una experiencia guau. Y es ahí donde yo me pregunto, ¿en qué momento un adolescente piensa que es cool, guau, popular, como hacer este tipo de cosas, no? ¿Quién me enseñó eso? ¿Dónde vi eso? Yo me pregunto. Y también durante las fiestas pruebo por primera vez el alcohol. Yo desde la primera vez que lo pruebo no me gustó el sabor. O sea, yo empiezo a consumir, mi consumo, mi adicción empieza a los 13 años. Y cuando yo pruebo el alcohol, odié el sabor hasta la fecha. Odio el sabor del alcohol. Nunca aprendí a disfrutarlo. Pero lo que me gustó fue el efecto. El alcohol se me olvidó todo. Me la pasé padrísimo. Le pude hablar al que me gustaba. Bailé. Me reí. O sea, y dije, oye, esto está padrísimo. Porque no me puse tan, tan borracha. Y sentí algo como un alivio. Y creo que eso es súper importante. Obviamente en ese momento ni lo detecté. Esto ahorita es ya... Porque fui a terapia y lo analicé. Pero súper importante también aprender a identificar esta parte. O sea, ¿para qué tomo? ¿Por qué estoy disfrutando? ¿Por qué estoy con mi familia? ¿Por qué? O estoy tomando para bailar, para hablar, para olvidar, para socializar, para que me acepten. O sea, yo creo que ahí entonces sí hay algo que analizar. O sí hay algo al cual ponerle atención. Que yo nunca le puse atención y fue como, fue creciendo mi adicción. Así yo, yo me la pasé pues todos mis 13 años tomando. Cada vez era más continuo. Cada vez era probar diferentes, pues, sabores y de maneras distintas. Cada vez era, yo quería que fuera más seguido. Ya no era los viernes, si se podía desde el jueves, viernes y sábado. E intentaba que fuera también hacerlo con mi familia. O sea, decirles, no, yo ya puedo tomar con ustedes. También esta parte de mis papás de no saber si dejarme o no. De decir, bueno, pues sí. O sea, yo los veía muy nerviosos. O sea, era muy difícil que ellos aceptaran que yo tomara. Pero también nosotros somos súper inteligentes, los adolescentes. O sea, la verdad es que si usáramos esta inteligencia para otras cosas, otra cosa seríamos. Pero yo empezaba ya a manipular a mis papás. Yo empezaba ya a mentir. Empezaba ya a usar a mis amigas. O sea, ya había muchos cambios en mí que podrían ser muy sutiles o muy normales en los chavos. Y no, no es normal. O sea, ya empezaba a usar a mis amigas que las buenas. Les decía que iba a ir a estudiar, que iba a ir a hacer la tarea. Y ni iba con esa chava. O sea, y me iba con otras personas. Era súper manipuladora. O sea, como toda esta parte en mi conducta y en mi personalidad empezó a cambiar. Todo por querer ir a fiestas, por querer estar en el desastre, por querer tomar. Y así fue todo este 2013. En enero del 2014, o sea, mi alcoholismo, porque ya era alcoholismo, yo no me había dado cuenta, incrementó mucho en diciembre y en enero. Y el 17 de enero del 2014 yo voy a una fiesta y en esa fiesta me violan. Entonces, eso fue un golpe muy fuerte para mí en todos los sentidos. Físicamente, emocionalmente, socialmente. Pero en vez de que este evento me ayudara a darme cuenta de muchas cosas, este evento incrementó mi alcoholismo, bajó mi autoestima. Y me gusta contar esta parte más que nada para hacer conciencia. El hombre que a mí me violó iba en la misma escuela que yo. Tiene dinero. Sus papás eran amigos de mis papás. O sea, porque mi papá se quejaba mucho de la gente con la que me juntaba. De que si eran nacos, de que si no estudiaban, de que si no tenían dinero. Y cuando a mí me pasa esto, fue un golpe muy fuerte para todos. Y a mí me abrió los ojos de que estamos en peligro en cualquier lado. De que no porque tus hijos vayan a una buena escuela, o no porque tengas dinero, o como estos juicios sociales que luego pensamos, no estás a salvo, ni estás exenta de que a ti te pase. Es lo mismo que yo pensaba. O sea, yo soy alcohólica y drogarita, y esta palabra es muy fuerte. Pero sí, o sea, independientemente del dinero, independientemente de la educación que me dieron, uno no sabe en quién te puedes convertir. Y eso a mí me marcó mucho y me gusta mucho transmitírselo a los papás y a los adolescentes. O sea, que abramos los ojos y pues nos cuidemos mucho y conozcamos con la gente con la que convivimos. Guau, Montse. A pesar de que yo ya conozco de alguna manera tu historia y cómo inició, porque esto es apenas el inicio. Mira, no dejo de que se me pone la piel de gallina, porque hablas de cosas muy fuertes. Y hablas de temas que a veces los vemos en las películas, o como tú misma lo estás diciendo, pensamos que es súper alejado de nuestras realidades, que sucede solamente en ambientes donde a lo mejor la escuela no es privada, o en ambientes donde está a lo mejor lleno de pandillas, o no sé. O sea, tenemos tantas, pues tantas etiquetas en nuestra mente de cómo y dónde puede suceder esto, que me encanta que tú digas sucedió en mi escuela, en una escuela de alta, donde iba la alta sociedad de San Luis, en una escuela donde había gente con dinero, gente educada, me violó un amigo, de alguna manera se podía decir, un amigo, un compañero, sus papás eran cercanos a mis papás. Creo que pones esta realidad muy cercana a todos, Monse, y eso es lo que se me hace tan impactante de tu testimonio, que tú ahorita nos estás diciendo, de alguna manera es sencillo entrar a este mundo de las drogas, del alcohol. Y tu valentía de, primero que nada, decirlo con todas sus letras, porque tú ahorita dices, es muy fuerte decir, soy alcohólica y soy drogadicta, y tú así lo dices, tú cuando yo te pregunté cómo querías que te presentara, tú me dijiste así, soy una adicta en recuperación, y me encanta que abraces esa realidad, y me encanta que la expongas. Una vez que pasa esta situación de la violación, una vez que pasa esta situación de incrementar cada vez el tema del alcohol, ¿qué sucede después, Monse? Esta situación que te marca, ¿tú la cuentas, la compartes con tu familia, te la quedas? ¿Me dices que en lugar de que esto te hubiera hecho tocar fondo y como decir, bueno, ya no, te afectó todavía más? Platícame cómo sigue escalando esta historia. Sí, bueno, yo lo malo o lo bueno, no lo sé todavía, fue que sí se enteraron mis papás, fue que mucha gente se enteró porque San Luis es un pueblo chico, infierno grande, y todo el mundo se enteró porque éramos como de la sociedad, de los conocidos, del apellido, entonces sí se enteró mucha gente, y eso a mí me afectó muchísimo porque nadie hizo nada, yo no le pedí a mis papás hacer nada, pero ellos tampoco se dieron la tarea de hacer algo, hasta la fecha no lo sé por qué, no sé si fue por miedo, por pena, por evitarme más sufrimiento, la verdad no lo sé, hoy lo acepto y así pasó y así es, yo ya de grande intenté hacer algo y todo, pero sí fue muy difícil, creo que, como te digo, fueron muchas cosas, fue el hecho de que, pues bueno, obviamente todo el mundo me conoció o me conoce en San Luis como la que la violaron, o como la borracha que violaron, o sea, esta etiqueta fue muy fuerte para mí y hasta la fecha, es algo por lo que me conocen en San Luis, por este evento que pasó, y también me afectó mucho, me sentí desprotegida en torno a mi familia, me sentí, pues como si no importara, como si no valiera lo que siento, como no amada, y creo que eso también marcó mucho de mi herida de abandono, del amor, de la vergüenza, y yo empiezo a ir a terapia, ahí empieza mi travesía con psicólogos, psiquiatras, nunca fui estable en una terapia, nunca pude hablar, nunca pude ser honesta, que creo que es elemental para la sanación, la honestidad, y pues bueno, esto fue en enero del 2014, yo empiezo un tratamiento de terapia, me alejo de mis amigas, me alejo de mi círculo social por vergüenza, por presión, pero con otro tipo de gente, con otras personas de mi escuela, que a lo mejor no les interesaba tanto la sociedad, sigo viéndolos, sigo tomando, hasta que me empiezo a rebelar, y me corren de esa escuela también, en el 2014, a finales, en diciembre del 2014, o sea, todo un año estuve como muy alejada de la gente fresa, por así decirlo, o de la gente con la que yo me juntaba antes, y me empecé a juntar con otro tipo de gente, pues que no conocía a mis amigas de antes ni nada, y yo seguía tomando, yo seguía mintiendo, y también me gusta mucho mencionar, o sea, cada vez se rompía más la relación con mis papás, cada vez me enojaba más, cada vez les agarraba más resentimiento, y ellos mucho, creo que los papás, es un tema que me preguntan mucho, es cómo afrontaron la vergüenza, cómo afrontaron la pena, cómo afrontaron el qué dirán, y creo que son temas súper importantes, porque a mis papás sí les daba pena que yo tomara, sí les daba pena que ya me habían expulsado de dos escuelas, o sea, sí era algo de lo que obviamente no estaban orgullosos, y sabían que yo tenía un problema de, o sea, que no era normal cómo tomaba, y ellos me lo han dicho, o sea, no hacía nada como por evadir, por minimizar, por decir, bueno, es normal, está en la etapa, o sea, no, no es normal, ni es ninguna etapa tomar mucho, como que también eso es súper importante, y cada vez yo me enojaba más, cada vez me comunicaba con ellos menos, cada vez me sentía menos en un hogar, que creo que es súper importante crear un hogar en casa, esta confianza, este amor, comunicación, lo cual no había en mi familia. Te digo, en 2014, a finales, me corren de esta otra escuela, en enero del 2015, me meten a otra escuela privada, y ahí, yo ya tenía 15 años, me empiezo a juntar otra vez con chavos más grandes que yo, tenían yo creo que 18, 19, 20, o sea, sí eran más grandes que yo, y a la salida, siempre nos íbamos a fumar, a un estacionamiento que estaba enfrente de la escuela, cigarro, y una vez yo huelo algo distinto al cigarro, yo, sobre la marihuana, conocía muy poco, como esta parte que ves en redes sociales, o en películas, o en series, que pues bueno, no es nada de información, y eso es lo que yo tenía de idea acerca de las drogas, ¿no? Y huelo a algo raro, y yo, oigan, ¿a qué huele? No, pues a mota, y yo, ¿y qué es mota? Marihuana, y yo, o sea, yo sorprendidísima, así de, todo inocente, guau, ¿a poco es marihuana? Y ya me dicen, ¿quieres? Y yo, sí, o sea, es esta parte también, ¿en qué momento un adolescente llega a decir tan fácil que sí a probar nuevas cosas? Se impactan de cómo los adolescentes están probando una cantidad de drogas sin pensar. ¿Y a qué crees que se debe eso, Montse, ahorita que lo mencionas? Pues creo que a muchas cosas, creo que a la presión social, creo que a la curiosidad de lo que nos muestran las redes y las series, que se ve tan padre, tan poderoso, tan rico, tan curioso, tan nuevo, que pues creemos que así es, o sea, no nos enseñan la parte de la adicción, cómo sufres, lo que le hace a tu cuerpo, lo que le hace a tu cerebro, o sea, esa parte obviamente no te la van a decir, y yo creo que es mucho eso, como esta curiosidad de sentir cosas nuevas, de probar cosas nuevas, de creernos que nos pueden pasar cosas nuevas, y la presión social, porque también pues si ves que todo tu grupo está fumando, o está probando cosas nuevas, y tú no, pues también nosotros somos bien gachos, o sea, yo era esta típica amiga de, ay, ¿cómo no vas a tomar? ¿por qué no vas a tomar? ¿ni qué qué? Yo traigo chicle, o sea, también en qué momento nos educan para juzgar, nos educan para presionar, nos educan para, esta parte está súper interesante, pero pues así, así me pasó a mí, vuelo algo raro, veo algo raro, me lo ofrecen, y por nervios, miedo, presión, digo que sí, y la pruebo, y me gusta, creo yo firmemente que la marihuana es la entrada a las drogas, este, entonces por eso también creo que es muy peligrosa, y también te hace mucho daño al cerebro, entonces, pues bueno, la pruebo, me gusta, y ya lo empiezo a hacer constantemente, saliendo de la escuela, antes de fumarme mi cigarro, fumaba un poquito, me regalaban, o me daban, y ya después mi cigarro, y pues ya empiezas con todas estas mañas, o tips, de que, no, ponte esto, toma esto, haz esto para que no te cachen, y no sé qué, y entonces empiezo a hacer eso, me empiezo a meter, también en las series de narcos, de narcotráfico, que creo que son pésimas, horribles, falsas, y súper dañinas para los adolescentes, porque, en verdad, Jessy, yo creía que era verdad, o sea, yo veía a la reina del sur, el señor de los cielos, y yo decía, qué padre vida, o sea, tienen dinero, tienen chavos guapos, tienen poder, se drogan, se divierten, y todo el tiempo son felices, o sea, qué vida tan padre, y mucha gente puede decir, ay, no manches, niña, pobre, niña inocente, pero sabes que hay mucha gente que sí lo cree, y hay mucha gente que piensa que eso sí es verdad, y mucha gente que piensa que si lo prueba, eso le puede pasar, y está súper grave eso, y yo empiezo a ver este tipo de series, me empiezo a influenciar, y qué quiero hacer, empiezo a vender marihuana, en la escuela, porque yo quería dinero, porque pues obviamente, si yo le pedía mil pesos a mi papá, a una niña de 15 años, como para qué una niña de 15 años, quiere tanto dinero, o sea, tanto, pues no es normal, que alguien quiera ese dinero, entonces yo decía, no, yo tengo que empezar a ganar mi dinero, esta parte como, pues no estúpida, pero de pensar, de decir que me quiero independizar, o sea, ahorita hay muchísimos chavitos que dicen, yo ya no quiero vivir con mis papás, porque yo puedo, porque yo soy libre, porque no los aguanto, y yo quería hacer eso a los 15 años, imagínate, y yo decía, pero necesito dinero, o sea, unas ideas que te meten, los amigos, la sociedad, las drogas te empiezan a afectar, las series, o sea, creo que son muchos factores externos e internos, que te van llevando a la adicción, pero son súper sutiles, o sea, la adicción no es como que la heroína, y te quedas homeless en la calle al día siguiente, o sea, no, no es así la adicción, y está impresionante como te va como carcomiendo poco a poco tu alma, o tu espíritu, y así me pasó, seguí fumando marihuana continuamente, empiezo a venderla, me cachan a los dos días, le dicen a mis papás, y ahí creo que parte mucho, o sea, el hecho de que a mis papás se enteren que yo era como drug dealer, o quería vender droga, fue impactante para ellos, e inmediatamente me meten a un centro de rehabilitación, ahí empieza mi travesía en los centros de rehabilitación, el primero fue a los 15 años, en Ciudad de México, fuimos, lo digo porque mi mamá sabía del centro, pero quería ir a verlo, y a mí me apartan en un cuarto, a mi mamá y a su ex novio, y a mi hermana en otro, a mí me dicen, tu mamá te quiere dejar, o sea, tu mamá dijo que ya te vas a quedar aquí internada, y yo, ¿cómo, cuándo, qué está pasando? Y a mi mamá le dijeron, que yo sí me quería quedar, que yo había aceptado, entonces fue como un engaño de las dos, yo creo que pues para ganarse dinero, o en la clínica, o no sé, y ahí me quedo 45 días internada, y pues ahí parten muchas cosas de mi adicción. Montse, toda esta historia es, como te decía ya, impactante, me gusta que hablas muy claro al decir que la marihuana es la puerta de entrada para las adicciones, me parece importantísimo lo que mencionas de las series, definitivamente muchas veces nos preocupamos solamente por lo que comemos, por estar sanos físicamente en cuanto a la comida, en hacer ejercicio, y a veces no nos preocupamos por lo que estamos viendo y por lo que estamos escuchando, y tú lo estás aquí poniendo muy claramente como a ti en particular, y me quiero imaginar que a muchos ese tipo de información y esas series, te pintaban un mundo maravilloso que pues estaba padre entrar ahí, tú ahorita nos hablas de todo esto, hablas de esta puerta de entrada a través de la marihuana, hablas de cómo pasas de solamente querer consumir a tener el recurso para ser independiente, y lo pongo entre comillas de tu familia, y para tener esa libertad de hacer lo que tú considerabas que era lo adecuado, llegas a este centro de rehabilitación, donde por lo que me estás diciendo, pues no se hicieron las cosas bien, porque se engañaron a las dos partes, estás ahí 45 días, ¿qué sucede? Tú en ese momento solamente, y digo bueno solamente porque sé que vienen después más sustancias, pero hasta ese momento tu sustancia era el alcohol y la marihuana, entras ahí 45 días a una clínica que pues hizo las cosas mal, ¿qué pasa? ¿Qué vives ahí Monse? ¿Qué sucede en esos 45 días? ¿Y qué pasa después? Bueno, cuando yo llego y todo y me presentan y entro a mi primer terapia, la verdad es que la clínica está hermosa, o sea es un lugar muy agradable, muy nice, muy fresa, el cuarto divino, me hacían de comer, me tendían la cama, o sea en mí dije bueno creo que puedo aguantar, creo que sí puedo sobrevivir, porque luego también tenemos esta idea de un rehab como horrible, pero no entendía, o sea yo decía ok, aguanto, no está mal, pero ¿qué hago aquí? O sea no entiendo qué estoy haciendo aquí, y en mi primer terapia, me acuerdo perfecto, veo a chavos súper guapos, y veo que uno se sube a tribuna, que es una tabla de madera en donde te subes a expresar tus sentimientos, y dice hola soy, no me acuerdo, Juan, y soy alcohólico y drogadicto, y cuando yo escucho esas dos palabras dije no, no, o sea me tengo que ir de aquí, o sea yo no pertenezco, o sea ¿cómo? ¿cómo alcohólico y drogadicto? Porque para mí la palabra alcohólico era el señor por diosero que está en el oxo, en el piso, sucio, sin dinero, con un cartón, pidiendo dinero para alcohol, o sea para mí ser un alcohólico, y un drogadicto eran los que veían las películas, que se inyectaban heroína, que tenían el brazo morado, que no tenían dinero, que no tenían escuela, que no tenían vida, que no tenían familia, y temblaban por droga, o sea como que, y cuando yo veo a este chavo y digo como a ver espérate, estoy muy confundida aquí, y luego me pasan a valoración y me dicen no, pues tú eres drogadicta y alcohólica, y yo como, o sea yo fumo marihuana güey, o sea estaba súper asustada con lo que me dijeron, porque ese término se me hacía lejano e imposible, y cuando a mí me dicen, creo que más que nada eso marcó mi primer centro de rehabilitación, en general no pasó nada extraordinario, más que esta parte de tomar conciencia, de que el alcoholismo y la drogadicción existen, en mí, y en mis seres queridos, y en mi círculo, y en muchas familias, desmentirme de estas creencias, y de estos juicios que yo tenía, hacia estas palabras como tan fuertes para mí en ese momento, y otra cosa súper importante que pasó, es que pues bueno, empiezas a conocer a la gente, y oye, todo el mundo te pregunta, ¿por qué llegaste? y entonces ya les cuentas, no, pues es que vendía marihuana, y no sé qué, ¿y tú por qué? y entonces me empiezan a decir, por cocaína, por LSD, por tachas, por cristal, por no sé qué, por no, y yo decía, oye, ¿cómo? a ver, ¿qué es eso? Cuéntame, y esta parte, pues obviamente que los adictos, las malas influencias, la gente no consciente, pues obviamente me contaron maravillas de todas las drogas, y yo decía, no, pues qué asco de droga, me estoy metiendo, o sea, me estoy perdiendo de la felicidad, o sea, te pintan un mundo tan padre, gente real, o sea, gente que te está contando, y que tú la ves y dices, órale, pues si él me lo dice, entonces sí es cierto, o sea, ya no son las series, ya es la gente, con la que hablas y te relacionas, y, pues algo de esa clínica, obviamente nunca creé conciencia, lo único fue que me plantaron esta semilla de, tienes una enfermedad, pero yo no me la creí, yo no la acepté, yo nunca lo asimilé como que yo lo tenía, y esta parte de que me contaron de tantas nuevas drogas, bueno, no nuevas, para mí nuevas, que salí de la clínica, me acuerdo, en mayo del 2015, salgo, me meten a una nueva escuela, obviamente ya no en la que estaba a principios de año, de la que me habían también corrido, y esta escuela en la que iba me ayudó mucho, la verdad es que el director y la manera en cómo educaban, me ayudó mucho pues a mantenerme estable, bien, tuve una pareja en ese entonces, que la verdad, pues me ayudó mucho, o sea, sí, sí paré, sí paré de mi desastre, la verdad me la pasaba como con mi novio, súper enamorada, con mi familia, como que empecé a querer estar bien, pero había algo en mí, esta semillita, esta cosquillita de, pues me falta probar más, o sea, solo he probado la marihuana, y pues no es lo que me cuentan, entonces me falta, como que estaba en mí esa parte, y pues pasé todo el 2015 de mayo a diciembre, medio estable, me acuerdo que había veces que tomaba, y me regañaban y todo, pero nada de drogas, ni nada, e intenté ir a terapia, muchas cosas, o sea, fueron unos meses que intenté estar bien, pero muy superficial, porque había dentro de mí esta parte, que sabía que quería seguirse drogando, pero también los adolescentes somos mucho de, bueno, vamos a bajarle tantito, vamos a fingir que estoy bien, que mis papás vean que todo está bien, y ya después le sigo, como está, sigue estando esta manipulación, y control hacia los padres, y hacia la situación, en 2016, me acuerdo perfecto, que en Semana Santa, pues, digo, empieza que las fiestas, que las reus, vacaciones, y no sé qué, me encuentro a chavos con los que yo consumía antes, en un club, y me dicen, ay, pues no quieres marihuana, y sin pensarlo, sin conciencia, sin nada, les dije que sí, y ahí empecé otra vez a drogarme, a escondidas, de mi papá, de mi expareja, y pues claro, que yo les dije, oigan, ustedes no tienen cocaína, ah, sí, claro que sí, y yo creo firmemente, que la persona que te ofrece, o a, la persona que sabe de marihuana, también sabe de otras drogas, entonces, eso es lo peligroso, y obviamente, me la regalaron, en ese momento, la probé, no me gustó la cocaína, mucho, este, pero también me desmintió, esta parte, yo decía, me voy a sentir, como el lobo de Wall Street, cuando pruebe la cocaína, y no fue así, ¿verdad? Obviamente, no tiene nada que ver, con lo que te enseñan, en las películas, pero seguí probando, más cosas, intenté probar, las tachas, que es, anfetamina, son pastillas, también les dicen, éxtasis, o molis, hay muchos nombres, para esta, esta droga, y pues era muy barata, y me gustó, y como que así me fui, con marihuana, cocaína, y tachas, pues como dos meses, en ese momento, yo me quiero independizar, o sea, mis papás se empiezan a dar cuenta, que estoy mal, me voy de la casa, y me acuerdo perfecto, que, pues obviamente, nadie me quería recibir, nadie me quería dar de comer, o sea, así mis amigas, como que pues sí, vente un día, pero ya, o sea, y fue muy difícil, y ahí me di cuenta, que sí tenía un problema, o sea, que no era normal, que yo no estuviera en mi casa, que no era normal, que no quería estudiar, no era normal, pues estar mendigando, un hogar, comida, bañarme, ir al baño, todo porque yo quería estar, en el desastre, entonces, pues eso me hizo como reaccionar, me dolió mucho verme en esa situación, y le pedí ayuda a mis papás, cuando les pido ayuda, su manera de ayudarme, fue meterme a otro centro de rehabilitación, en San Luis, era voluntario, entre voluntario e involuntario, algo, algo extraño, y estuve ahí internada, el tratamiento era de tres meses, y yo me escapo a los dos meses, adentro, hago una amistad mala, tóxica, y nos escapamos juntas, entonces, cuando nos escapamos, pues obviamente estábamos huyendo, para que no nos encontraran, y no habíamos comido, pues estábamos con la misma ropa, un día completo, no sabíamos con quién irnos, y me acuerdo que estábamos un día en la noche, así sentadas en las banquitas, donde la gente espera el camión, en la calle, y me acuerdo que tenía muchísima hambre, que quería droga, pero, pues no teníamos cómo contactar, no teníamos celulares, ni teníamos dinero para movernos, y entonces empecé a llorar, y dije, Montse, lo que decías de los drogadictos, es lo que eres tú hoy, estás sentada, sin dinero, sin comer, sin cambiarte, sin bañarte, sin casa, y quieres droga, o sea, ¿qué más quieres? ¿Sabes? Y nunca en mi vida, Jessy, pensé llegar a ese momento, o sea, como que, te digo que es tan sutil, pero tan fuerte a la vez, y yo me puse a llorar, y en ese momento contacté a mis papás, bueno, los fui a buscar a mis papás, y ya, y me dijeron, ok, te ayudamos, pero te lo reiteramos, la ayuda, es un centro de rehabilitación, o si no, te vas, no, 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 no te vamos a ayudar de otra manera, entonces, pues bueno, acepté volverme a internar, esto fue, en junio, del 2010, 16, yo ya tenía 16 años, y me mandan a otro centro, o sea, yo a los 16 años ya llevaba tres centros de rehabilitación, este tercer centro no me sirve, porque el director es mejor amigo de mi papá, entonces, bueno, me consentía, yo le decía, ay, por favor, ándale, no quiero entrar a terapia, o ay, quiero un Starbucks, o ay, vamos a comer, dile a mi papá que vayamos a comer, y él es súper débil ante mí, porque me ama, yo lo amo, entonces, pues, no me funcionó, y es un ejemplo muy claro de límites, si me hubieran puesto límites, si hubieran sido fuertes, si hubieran sido firmes ante mí, tal vez las cosas hubieran sido diferentes, y esto, pongámoslo con sus hijos, para la gente que nos escucha, o sea, los límites es algo súper importante, en la familia, creo yo, y, pues bueno, después de esta clínica, mis papás se empiezan a dar cuenta, después de como dos meses, como que notan que no, o sea, que no hay una mejora, que nada más me ven como divertida, y pasando el rato, y sugieren, gracias a unas personas que influyeron a mi papá, y a mi mamá, que siempre les voy a agradecer, irme a la India, literal a la India, a un internado, yo lo considero como otro internamiento, porque estaba internada, no me fui a viajar, ni de turista, pero era un internado de meditación y yoga, y también era escuela, entonces el propósito era que yo siguiera estudiando, pero, pues también como sanándome, entonces ellos me mandan para que siga estudiando, y me deje de drogar, y de alcoholizar, me mandan un año, del 2016, de agosto, al 2017, de agosto, y, pues bueno, no es momento para contar qué pasó en India, India, pero, creo que describiría a India como una experiencia muy fuerte, porque era un colegio también militarizado, me ayudó en muchas cosas, hoy gracias a esta escuela, yo soy maestra de yoga, gracias a ellos, sé yoga, sé de respiración, sé de meditación, muchas, muchas cosas, pero no me sirvió, para dejarme de drogar, y, y pues eso era lo que querían mis papás, Montse, insisto, me encanta como pones todo, todo esto, porque, me llama la atención algo, como dices, cuando estuviste en este primer centro de rehabilitación, y cuando, esta persona dijo, soy alcohólico y drogadicto, y que tú dijiste, yo no pertenezco aquí, esta no soy yo, y como, esa curiosidad, seguía latente, cuando te platicaron, que había otras drogas, que, que tú estabas como en las lights, por llamarlo de alguna manera, y cuando te dijeron que había otras drogas, me llama la atención como lo pones de decir, híjole, pues no, no he probado nada, o sea, no, lo que, lo que estoy diciendo es que no había una conciencia tuya, todavía, de que necesito, de que eras eso, tú mismo lo, tú misma lo dijiste, después pasa esta situación, donde sales, donde estás, te escapas de este centro de rehabilitación, donde tú ves, te ves a ti, me estoy imaginando como que desde fuera de ti, te observas y dices, esto es ser drogadicta, y esto es ser alcohólica, esto es lo que yo decía que no era, y si soy, sin embargo, lo que, lo que yo, no logro todavía entender, o quisiera que nos platiques, Montse, es, ¿cómo sigues pasando por estas situaciones? Te vas después a, a la India, y sigues en, en esta lucha por dejar las adicciones, en esta lucha ya consciente, porque ya estabas tú consciente que sí eras drogadicta, pero todavía no lo, lo dejabas, ¿en qué momento llega la sanación, Montse? O sea, ¿en qué momento, después de pasar por todas estas etapas de no aceptar, después de verte a ti y decir, no, pues sí soy esto, pero como quiera, quiero seguir drogándome, ¿qué pasa dentro de ti? ¿en qué momento llega esa conciencia real y esa sanación de decir, a ver, debo parar y la manera de hacerlo es esta? ¿Cómo llega ese momento? Porque yo ahorita veo una mujer hermosa, o sea, veo una mujer lúcida, veo una mujer sensible, inteligente, clara, ¿qué pasó? ¿dónde estuvo el quiebre? ¿dónde fue ese, ese click de decir, ya no más? Sí, me, me río porque luego la gente me ve, me dice como, como a ver, tú eras drogadicta, y yo no, no, no soy, o sea, y, y, sí es difícil a veces de, de creer, pero, pues, me gustaría comentar dos cosas, ¿sabes? la, la adicción es una enfermedad, o sea, eso hay que aclararlo, la, el alcoholismo, las drogas, o cualquier tipo de adicción, es una enfermedad que no se cura, y mi papá y yo nos gusta llamarlo, que es una enfermedad del alma, entonces, poco a poco te va enfermando tu alma, y es multifacética, o sea, te afecta en tu ámbito social, económico, escolar, mental, físico, espiritual, o sea, está cañón, está cañón como una adicción, te carcome todo, y cada vez te vas pudriendo más, y creo que así me pasó, o sea, independientemente de que yo ya era consciente, desde los 15 años, que a mí se me dijo que yo tenía un problema, no me importaba, porque cada vez crecía mi adicción, la adicción tiene fases, o sea, puede ser uso, abuso, y adicción, y en las tres eres adicto, pero cada vez puede ser peor, y yo empecé con el uso, después con el abuso, y ya lo mío ya era adicción, o sea, en verdad, yo ya me levantaba, y me dolía la espalda, yo me levantaba, y me temblaba la mandíbula, me temblaban las manos, se me secaba la boca, me ardían los ojos, tosía muchísimo, me dolían las articulaciones, se me caía el pelo, me salió acné, o sea, ya mi cuerpo me pedía la droga, ya no era irme a divertir, ya era en la mañana, quería sentirme como me hacía sentir la droga, entonces, creo que es súper difícil dejarla, te lo juro que dejar de consumir es difícil, porque no es sólo decir que no, mucha gente dice como, ay, es que por qué no puedes aprender a decir que no, y no, no se trata de decir que no, o sea, la adicción te afecta, en todas estas facetas que te digo, pues más en tu alma, o sea, yo dejé de ser Monce, yo dejé de ser esta persona que ahorita describiste, sensible, amorosa, empática, bla, 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 o sea, eso ya no existía en mi alma, y todo eso te lo quita la adicción, el resentimiento, yo me odiaba, o sea, yo diario me levantaba, y me quería morir porque no me aguantaba, o sea, no es padre la adicción, no es padre tomar, no es padre drogarse, no es cool, y eso a mí me gusta mucho como enfatizarlo, porque luego eso pensamos, también pues bueno, llego de la India, solo quiero contar esta parte, porque empiezo a probar drogas mucho más fuertes, que es la metanfetamina, después de la India, sí, en el 2017, yo tenía 17 años, me ofrecen una droga que ahorita está súper de moda, súper accesible, súper barata, y súper adictiva, le dicen la droga del diablo, y es horrible, porque te haces súper adicto, se llama cristal, pero es metanfetamina, yo la pruebo, y me hago súper adicta a ella, y mis papás se dan cuenta, en julio del 2017, después yo en ese entonces, o sea, ya me empiezo a juntar con gente más pesada, con gente que empieza a tener este tipo de drogas, y empiezo pues a tener relaciones, pues con bastantes personas, me internan, porque se dan cuenta, este es mi quinto centro, y en el centro, por análisis, y por, pues por ley, te hacen análisis, y te checan y todo, me llevan al ginecólogo, y me dicen que estoy embarazada, entonces para mí fue un shock, porque no entendía, porque yo seguía con droga en mi cuerpo, a los dos semanas, me llevan a mi chequeo, y me dicen que aborté, que tuve un aborto involuntario, porque la droga expulsó, o sea, tanta droga en mi cuerpo, mató al bebé, entonces para mí fue súper difícil, porque en esta clínica, la verdad no es muy buena, a mi parecer, y nunca pude tratar esta parte, nunca pude tratar, pues mis violaciones de antes, este aborto, como toda esta parte de mi feminidad, de mi sexualidad, del placer, de la culpa, del miedo, o sea, fue creciendo, y creciendo, y creciendo, y este evento, me hizo sentir tan culpable, que me hizo querer drogarme más, o sea, yo ya me quería morir, llegué al punto, en el que me sentía tan mal, que no quería estar viva, mis papás se dan cuenta, y deciden mandarme otra vez a la India, como para que sane, y sea otro método, entonces yo me voy a India, del 2017, al 2018, era tanta ya mi adicción, que en la India me puse muy mal, me dio un síndrome de abstinencia, que es cuando tu cuerpo necesita la droga, y se la quitas, la verdad, la pasé muy mal, y creo que desde ahí empiezo a tocar fondo, en la India no me sirvió de nada, porque yo no quise, porque yo no era consciente, y porque no hablaba, mentía, engañaba, muchas cosas, y de ahí llego a San Luis Potosí, cínicamente, valiéndome la vida, o sea, yo lo que quería era ya, es morirme, en verdad, o sea, esa era mi meta, me sigo drogando, mis papás siguen sin rendirse, y ahí llega mi sanación, me internan por última vez, en mi octavo centro de rehabilitación, aquí en Ciudad de México, este centro, la verdad es que yo lo amo, es el centro que yo recomiendo, a mucha gente, es el centro en el que yo sigo yendo, sigo trabajando, y estuve internada un año, estuve internada del agosto del 2018, agosto del 2019, ¿qué influyó, qué cambió, qué pasó para hacer, para que fuera otra vez esta Monse, que era de chiquita? Pues, yo creo que muchas cosas, primero que nada, el enfoque del centro, me ayudó muchísimo, el hecho de que cuando yo llegué, me dijeron, aquí no nos importa que tú te drogues, o qué hagas, aquí nos importa, por qué y para qué lo haces, nunca nadie me había dicho eso, o sea, siempre, no te drogues, es malo, bla, 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 focos rojos, si lo haces, te va a pasar esto en el cerebro, o sea, yo ya sabía todo eso, pero cuando me dijeron, aquí me importa, ¿por qué te drogas? O sea, esta alma, esta niñita, tan chiquita, tan herida, tan triste que estamos viendo, ¿por qué llegó a tanto? Y yo, bueno, es la primera vez que alguien me había como apapachado mi corazón, me había dicho, aquí nos importas tú, aquí tu persona y tu espíritu es lo importante, no quién eres o qué hiciste, y la verdad ese enfoque está padrísimo, porque me ayudaron a sanar desde chiquita, hoy puedo ubicar todo lo que te conté al principio, cómo me educaron mis papás, cómo yo lo recibía, cómo fue mi educación, cómo fui, qué me dolió, qué me lastimó, y creo que eso fue algo súper importante para mi sanación, o sea, estar analizando de dónde viene todo esto, al igual que siempre, en esta clínica, yo me dije a mí misma, o sea, ya basta, ya estoy cansada, porque pues toda mi adolescencia me la pasé así, y dije, ya no puedo más, y decidí ser honesta, y también empecé a creer en Dios, o en el universo otra vez, o sea, hoy tengo una relación con Dios, hoy me siento amada, protegida, y cuidada por Dios, que también es algo que perdí mucho tiempo, o sea, tener un poder superior, creo que es algo súper importante, también algo elemental, creo yo, fue que, de ahí mi pareja y yo nos conocimos, y también, el hecho de, de decirme, tengo que amarme, para poder amar, entonces empecé a trabajar muchísimo en mi amor propio, en mi feminidad, en mi sexualidad, en sanar, en perdonar, y pues ha sido todo un camino, digo, llevo, no es mucho, llevo dos años y medio, para mí a veces es eterno, a veces es tan rápido, son muchos momentos, la lucha no se acaba, la lucha es diaria, es ser consciente diaria, y pues creo que es llevártela solo por hoy, o sea, muy en el presente, no verme a futuro, pero sí me ha cambiado la vida, otra vez soy yo, recuperé a mis padres, recuperé a mi hermana, me recuperé a mí, y creo que es, esa es la recuperación, recuperarte a ti, y a quien eras, porque yo dejé de ser hija, hermana, amiga, o sea, muchas cosas dejé de ser, y hoy estoy recuperando, esa parte en mí, y en mi ambiente, este, y pues estoy en la lucha, estoy en la lucha, pero me motiva mucho, ayudar y contar mi historia. Eres, sin duda, efecto inspiración, no, no tengo la menor duda, de que, el nombre de este podcast, te describe, y te describe, porque, eres una mujer muy real, ahorita que decías, que a tu papá y a ti, les gusta, mencionar esto, como una enfermedad del alma, me removió muchas cosas, porque, el alma es, es nuestra esencia, y tú ahorita lo estás diciendo, perdiste todo eso, y el recuperarte, te hizo, ser, otra vez, como tú dijiste, esa monce que eras, esa monce, que estaba, ahí, sufriendo, reprimida, y me da, tanta emoción, ver, verte hoy, tan clara, verte hoy, llevando tu historia, a muchos lugares, porque te digo, la he escuchado, en varios lugares, y siempre, Montse, lo más increíble, de lo que dices, es que siempre hay una enseñanza nueva, siempre tienes, algo, algo que, que es diferente, que nos llena, que nos sensibiliza, me encanta que hablas, de cómo las drogas, son un proceso lento, creo que, creo que es algo súper importante, que, que a veces no, no lo vemos, no, pensamos que a lo mejor va a ser de la noche a la mañana, y el hecho de cómo vas diciendo, que te va carcomiendo, que te va apagando, me parece, como muy importante, y muy real, para toda la gente que nos está escuchando, hoy que estás, viviendo este día a la vez, hoy que estás, enfrentando esta enfermedad, un día a la vez, como tú, como tú lo dices, ¿para qué crees que te tocó vivir todo esto, Montse? Yo, yo siento que todo lo que nos toca vivir, tiene una razón muy particular de ser, en tu caso, Montse, ¿para qué? ¿para qué viviste todo esto? ¿qué te ha dejado? ¿qué es, o cuál es la razón por la que hoy estás aquí, sentada conmigo, platicando, y abriendo tu corazón, y abriendo tu alma? Cuéntanos de esa parte posterior a toda esta situación que viviste. Sí, justo en la clínica, hay una parte donde haces tu proyecto, y te preguntan, ¿cuál es tu misión de vida? Y yo decía, bueno, yo tengo 18 años, ¿cómo voy a saber cuál es mi misión de vida? Y me conflictó mucho esta palabra, pero creo firmemente, desde chiquita me ha gustado ayudar, en cualquier sentido, o sea, no, no, no alguna como corriente o así, pero creo que siempre he sido, me gusta mucho escuchar, apoyar, ayudar, compartir, soy muy sensible, o sea, no sé, veo a alguien en la calle y yo, ay, papá, vamos a llevármelo a la casa, casi, casi así, soy como, me da mucha cosita la gente, y creo que el haber podido conocer la adicción, y poder haber salido de ella, ha sido todo un camino, yo amo a los adictos, porque creo que somos gente que nos falta muchísimo amor, pero tenemos mucho amor, hay una frase que dice que la adicción es el amor puesto en el lugar equivocado, entonces hoy he aprendido a poner mi amor, a darle mi amor, a darle mi energía a cosas diferentes, y esto me motiva muchísimo, me encanta el ámbito de las adicciones, porque no es, no es, no es drogarse, o sea, me apasiona, como, como decías al principio, seguir aprendiendo, seguir explorando el cerebro, el alma, las emociones, porque, yo creo en la reencarnación, yo creo en las vidas pasadas y futuras, y creo que si a mí y mi alma escogió en este momento vivir una adicción, fue para sanar algo, y creo firmemente que si yo puedo ayudar, o en este podcast tú y yo podemos lograr que una persona cambie, que una persona sane o algo, yo creo que esa es la misión, o sea, estar, estar ayudando, estar, lo que a mí me hubiera gustado que hicieran conmigo también, de maneras distintas, de maneras más amorosas, de maneras más espirituales, y creo que esa es mi misión, o sea, ayudar, no sé bien en qué todavía, pero, aquí voy, aquí estoy. Y lo haces, magistralmente, Monse, lo haces, con una naturalidad, tan profunda, con una naturalidad que hace que conectes con las personas, que tu historia nos llena, y nos llena en muchos sentidos, déjame te digo, porque creo que ahorita que hablas de esta parte del alma y de la esencia, hay muchas maneras de que el alma y la esencia se enfermen, y luego lleguen a tomar acciones diferentes, en tu caso, la acción fue las adicciones, pero puede haber muchísimas, y creo que eso es lo valioso de tu historia, Monse. Yo sí quisiera, antes de dejarte ir, porque yo sé que tienes una agenda complicada, y muchas cosas que hacer, antes de dejarte ir, tú ahorita hablabas de, de que recuperaste la relación con tus papás, hablabas de que recuperaste la relación con tu hermana, hablabas de que te enamoraste, en este centro de rehabilitación también te enamoraste, y hablabas de recuperarte, de recuperarte a ti. ¿Cuál es como la clave para lograr esto, en cualquier situación difícil que estamos viviendo? Y me quisiera enfocar un poquito en la relación con tus papás, porque la relación con tus papás, creo que era la más lastimada, creo que lo que empezaste, lo que viviste con ellos, fue de alguna manera lo que detonó esta, pues esta enfermedad del alma. ¿Cómo logras recuperar todas estas partes, recuperarte a ti, y recuperar esta relación? ¿Cómo son hoy tus relaciones con todas estas personas, que influyeron en este camino? Yo creo, que algo que cambió, y algo que hizo que muchas cosas sanaran, fue que mucho tiempo mis papás, pensaban y me veían como que yo era el problema, y pasa con muchísimos papás, de que no es que ella está mal, o él necesita ir a terapia, o arréglenlo, o se los dejo aquí para que me ayuden, y las adicciones, es un conjunto, es un círculo, y tiene que ver con todo un sistema familiar, o sea, yo no nací adicta, yo no nací fumando mota, ¿verdad? O sea, yo me hice adicta, y no hay culpas, no es que gracias a mis papás soy adicta, no, 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 yo decidí consumir, y es mi responsabilidad, pero es todo un sistema, y siempre mis papás eran como, monce, 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 y salía, y siempre era lo mismo, y en Kiur, en esta clínica, les dijeron a mis papás, oigan, ustedes también necesitan terapia, y mis papás así como, perdón, sí, ustedes también necesitan sanarse, y cuando mis papás empiezan a ir a terapia, cuando mis papás empiezan a escucharme, cuando mis papás empiezan a confiar en mí, muchas cosas cambiaron, el día de hoy, mis papás no me juzgan, el día de hoy, yo me llevo con mi mamá, como una amiga, pero también la respeto como madre, que era algo que no hacía antes, y con mi papá no lo veo antes como mi proveedor, y que solo me tiene que dar dinero, hoy lo veo como un padre, y lo veo como una autoridad, pero con mucho amor, y él me trata con muchísimo amor, pero somos fuertes, o sea, no sé, luego, él no le gusta que yo ande en moto, por ejemplo, me dice, ¿sabes qué? es que yo no estoy de acuerdo, y a mí me da miedo, y me hace sentir esto, pero si tú quieres, lo respeto, o sea, guau, ¿cuándo mi papá me iba a decir eso? Antes era, venía y me iba a quitar la moto, y me castigaba, y me encerraba, y eso me hacía decir, ¿me vas a encerrar o no? Pues yo puedo, y ahora es, ¿sabes qué? Me acepta y me respeta mis decisiones, y eso me hace entenderlo, me hace entenderme, y me hace tomar una decisión diferente, creo que la clave es la comunicación, si ya está destruida, ir a terapia, pedir ayuda, aprender a que a veces solo no podemos, pero que también se puede, o sea, hay una esperanza, también mucho mi testimonio es como de que sí se puede, independientemente de todo lo que puede pasar, si se puede, la comunicación, la confianza, y mucho amor, porque luego creo, voy a hablar por los adolescentes, no sé si esté bien, pero nos sentimos muy juzgados, y que tenemos que cumplir la expectativa del papá o de la mamá, o este miedo al que dirán, o esta parte de decir, es que no me escucha, ¿para qué le digo? O esta parte de la sexualidad, no, 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 qué miedo que se entere, ¿por qué? O sea, ¿en qué momento se pierde este vínculo? Lo que te decía, crear un hogar, independientemente de que mis papás hoy están divorciados, yo me siento en familia, porque me aman, los amo, me respetan, los respeto, porque tampoco estoy de acuerdo en muchas cosas de lo que a mis papás hacen, pero los respeto porque es su vida, como que, y perdonar, ahí, la clave, las dos cosas, cuando mis papás, me pidieron perdón, yo lloré, y lloré, y lloré, porque, luego los padres, es como, porque soy tu padre, y soy tu madre, y ves así como una autoridad, y cuando bajas, bajan su ego, y te dicen, ¿sabes qué? Sí, perdón, sí la regué, sí también me equivoco, pero te pido perdón, y vamos a empezar de nuevo, eso es súper sanador, a mí me sanó mucho, cuando me pidieron perdón, y también yo los perdoné, porque, ¿sabes? que me hayan internado en lugares feos, que me hayan gritado, que mi papá una vez me golpeó, y yo lo golpeé, o sea, eso, eso es ser en sus herramientas, en ese momento, porque luego es como, no, es que me quieren fregar, no, sí, de seguro, porque me odian, y no, yo creo que los papás, todo lo hacen desde el amor, y que también nosotros, los adolescentes, o los hijos, aprendamos a perdonar a los padres, porque, pues la típica frase, de que no vienen con manual, ¿verdad? y es verdad, es verdad, y aprender a ser compasivos, los padres con los hijos, y los hijos con los padres, eso también, nos ayudó muchísimo, a nosotros como familia. Guau, Montse, qué importante, perdonar, como tú lo dices, qué importante aceptar, qué importante respetar. Nos quedamos con mil, mil, mil enseñanzas, el día de hoy, Montse, ya por último, antes, antes de, ya sé que ya dije, ya por último antes, pero otra vez, ahora sí, te prometo, ¿qué significa para ti hoy la vida, Montse? Guau, para mí, la vida, es, ser feliz, solo por hoy, y yo, a mí me conflictaba mucho, este tema de la felicidad, pero yo creo que la felicidad, está en los rituales, en hacerte tú el día feliz, y es lo que yo intento diario, ocuparme, ayudar, compartir, trabajar, desde cocinar, desde cuando lavas los trastes, poner música, ponerte un podcast, desde cuando me baño, o sea, sentirme, amarme, decirme, eres hermosa, como, lo que yo intento mucho, es hacer de mi día a día, un ritual, como algo mágico, y ahorita, durante la pandemia, que todos estamos encerrados, entonces, todos entienden, lo que significa estar internado, porque hemos estado internados, todos, ahorita, hacerte tus días, días mágicos, o sea, que te duermas y digas, mañana me muero, y no pasa nada, o sea, hoy tuve un día fregón, para mí, eso es la vida, como que, porque cuando yo me drogaba, diario me estaba matando, entonces, hoy vivir, para mí es eso, como, estarme recuperando, y hacer de mis días, algo que valga la pena. Hacer de mi vida, y de mis días, algo que valga la pena, guau, Monse, de verdad, nos quedamos con esa magia que tienes, nos quedamos con esa profundidad que tienes, y quiero que sepas que este programa, hoy es muy especial para mí, porque siempre hablar de estos temas, resulta a veces, pues complicado o incómodo, y tú lo has hecho, hermosamente mágico, así que de verdad, te lo agradezco Monse, y antes de que nos vayamos, déjame decirte, que toda la gente que pasa por Efecto Inspiración, hago yo al final, una dinámica con ellos, donde les doy, una serie de palabras, y les pido que la primera palabra que venga a su mente, me la digan, y quiero hacer lo mismo contigo, ¿estás lista? Empezamos, esperanza, Monce, familia, creación y comunicación, soledad, oportunidad, éxito, estar en paz, efecto e inspiración, una oportunidad más para ayudar y compartir mi historia, ¡Ay, Monce, wow! Muchas, muchas, muchas gracias, de verdad, es que, qué privilegio, haberte tenido hoy en el programa, qué privilegio, estarte viendo, me encantaría, darte así, un abrazo enorme, sé que, el COVID, no, nos permitió, esta cercanía, y bueno, aunque hubiéramos estado presencial, el abrazo no se valía, pero, créeme que, abrazo tu alma, con mucha fuerza, con mucho respeto, con mucha admiración, quiero agradecerte que hayas aceptado esta invitación, quiero agradecerte que hayas estado hoy en el programa, no sé si haya algo más que quieras agregar antes de irnos, algún último mensaje, dónde te encuentra la gente, dinos algo antes de que nos vayamos, pues bueno, primero que nada, me quedo, en gratitud, muy contenta, como dices, siempre se aprende algo, siempre, yo me sano más, hoy, me siento mejor, hoy me siento más liberada, y eso también es gracias a, efecto inspiración, y, pues me encuentran en mis redes sociales, puede ser, Instagram, y mi correo, está un poquito difícil, mi apellido, pero se los, bueno, se los deletreo, y si no, aquí Jessy se los deja en, en la descripción, bueno, me encuentran en mis redes sociales, en Instagram, es, mon, M-O-N, al dred, A-L, D-D-D-O, R-E, doble T, de Tito, mon, al dred, punto, D-D-D-O, L-S, D-L-S, así me encuentran en mi Instagram, y mi correo es igual, monaldred, punto, D-L-S, arroba gmail, punto com, y, pretendo contestar, lo más rápido posible, de verdad, yo me abro a preguntas, consejos, pláticas, en lo que yo pueda, no sé si ayudar, pero escuchar, aunque sea, aquí estoy para ustedes. Monse, al dred, una mujer, espectacular, que estuvo hoy, en efecto, inspiración, una mujer, que nos inspira, una mujer, que nos renueva, una mujer, que nos da esperanza, una mujer mágica, en toda la extensión, de la palabra, Monse, gracias, 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 por haber estado, hoy en el programa, y a todas las personas, que hoy nos escucharon, que hoy, se transformaron, con esta historia, gracias, de verdad, por haber estado, hoy aquí, esto fue, Efecto Inspiración, te invito, a que seas parte, de la comunidad, Efecto Inspiración, sígueme, en Instagram, y Facebook, como Efecto Inspiración, nos vemos por ahí, Efecto Inspiración, Gracias por ver el video.